Accede a tu teléfono a una máquina de entretenimiento. Envía un mensaje de texto con la palabra CINEA7007 y consulta los horarios y salas de tus películas favoritas. Tu futuro está a un mensaje de distancia. Solo envía tu signo zodacal al 7007 o probá la suerte del lejano oriente. Envía suerte al 7007 y mira lo que la galleta china te predice. Envía chiste al 7007 y convertir tu celular en una máquina de rebanes para vos y tus amigos. Recordá que los mensajes enviados al 7007 participan en RIPAS de muchos premios.